¡Pero no lees, no lees! ¡No, papi! ¡Ella sola! ¡Ella sola! ¡Se van a hacer matas! ¡Se van a hacer matas! ¡Van a tirar los tres! ¡Se van a SMI! ¡Ella sola! ¡Van a Lawyer! ¡Se van a hacer matas! ¡Van a trabajar! ¡Ella sola! No daría por gritar en nuestro amor De quienes siempre están La fuerza nos da Y despertamos abrazados Con ganas de subir La fuerza nos da Ojo para la punta Se dieron la pepa porque se subieron la cifra Se puede ver que Ima le regaló el jante Gracias